Cumplamos hermanos lo que el señor mandó Su santo mandamiento que el nos dio Cumplamos hermanos lo que el señor mandó Su santo mandamiento que el nos dio Id a predicar, id a todo el mundo Id a predicar, id a todo el mundo Id a predicar Hay almas que viven sin Dios y sin temor Nosotros les debemos hablar de Dios Hay almas que viven sin Dios y sin temor Nosotros les debemos hablar de Dios Id, id, id a predicar Id por todo el mundo Id a predicar Id, id, id a predicar Id por todo el mundo Id a predicar Adeluy Glor y adiós Cumplamos, hermanos, lo que el Señor mandó Su santo mandamiento que Él nos dio Cumplamos, hermanos, lo que el Señor mandó Su santo mandamiento que Él nos dio Id, id, id a predicar Id por todo el mundo Id a predicar Id, id, id a predicar Id por todo el mundo Id a predicar Hay almas que viven sin Dios y sin temor Nosotros les debemos hablar de Dios Almas que viven sin Dios y sin temor Nosotros les debemos hablar de Dios Id, id, id a predicar Id por todo el mundo Id a predicar